Cuadrillas del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentran trabajando a las 24 horas para restablecer el servicio lo más pronto posible ante la afectación de los últimos días en el acueducto de Cotobrus, producto de un deslizamiento cerca de la quebrada a mellizas, el cual desestabilizó los anclajes que soportan la tubería principal. Lo anterior provocó la interrupción del servicio de agua potable en los distritos de Zabalito, Zambito, Limoncito y Aguabuena desde el sábado 13 de diciembre. Este daño es producto de la saturación de agua de los terrenos a través de las tormentas tropicales que ha vivido el país como ETA y las condiciones de lluvia que se han mantenido. No se registró en el mismo punto que los anteriores problemas. Actualmente las cuadrillas se encuentran acoplando a la tubería y estabilizando el terreno con anclajes para mantenerla alineada y asegurada. Este lunes 14 de diciembre contaron con más camiones cisternas desde Pérez, Celedón y San José que se encargan de distribuir agua potable a la población con prioridad como son centros de salud y hogares de ancianos. Debe indicarse que el acueducto de Cotobrus es muy extenso, 38 kilómetros en tres distritos, por lo que aun cuando los daños sean reparados, el servicio tardará más tiempo en restablecerse por completo para todos los sectores. El AIA está invirtiendo 421 millones de colones en obras para los cantones de Corredores, Cotobrus, Pérez, León, Quepos y Orotina a raíz de los efectos de la tormenta ETA.